No sé si te enteraste, pero en Sagay estamos implementando una nueva línea de conexión con los socios a través de WhatsApp. 15 5 1 1 8 7 7 2 9. Podés comunicarte ahí y hacer cualquier consulta sobre la entidad o sobre los beneficios en los medicamentos. Podés comunicarte al 15 5 1 1 8 7 7 2 9 de 10 a 12 30 y de 14 30 a 17. Nos vemos ahí, nos escribimos, nos hablamos. Chau. Chau.